Estoy aquí en Nordelta para eliminar esta plaga, lo voy a comer a todo, vení que te comas Ah, casi lo devoro este, a este no me, no lo puedo tragar, ya sé, tengo ni idea Lo voy a matar primero, muere, muere, por el cogote boludo, por el cogote, ahí está, por el cogote Muere, 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 bueno, no se muere, bueno Eh, por el otro lado, ahí está, muere, 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 eh, por la patita, muere, muere Bueno, no, no se está muriendo Ah, qué culiao